Investigación para dar solución a la escasa e incluso falta de producción de hortalizas en países de clima muy cálido. En el centro de IFAPA, Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Almería, se están desarrollando dos prototipos de invernadero para este fin. Para permitir que las producciones en zonas cálidas, zonas áridas o zonas semiáridas, se pueda ampliar la producción. Pensamos que puede ser fundamental para países como los del Golfo, que tienen climas muy extremos. La clave está en la refrigeración. Para ello, han diseñado un prototipo abierto de cubierta intercambiable en el que... Un motor enrolla el plástico en un eje y tira de una malla, de manera que toda la cubierta del invernadero se convierte en una ventana. Y otro sistema cerrado o semicerrado con máquina de refrigeración... Permite enriquecer con CO2 y aumentar la producción. Supriendo así la carencia de CO2 que hay en la atmósfera, situado por debajo del nivel óptimo para el desarrollo de los cultivos. Los países de temperaturas extremadamente altas podrán cultivar... El tomate, el pimiento, el pepino... Productos que tienen que comprar a terceros. Algunos de los invernaderos de módulo cerrado ya se están implantando en países del Golfo Pérsico.